Seguidores de Noticel, una persona fue encontrada muerta dentro de una bolsa de plástico y amordazada a un costado del canal que pasa sobre la carretera de San Martín de las Flores a El Verde en su cruce con la calle Nardo, justamente donde pasa este canal de aguas pluviales. En este sitio, elementos de la policía municipal de Tlaquepaque reciben el reporte de que estaba una persona sin vida. Cuando llegan confirman esa situación, por lo tanto piden la intervención del personal del servicio médico forense. En este instante, peritos llevan a cabo la búsqueda de evidencias para retirar a esta persona y llevarla a las instalaciones de la morgue. De momento se desconoce a qué hora fue dejada esta persona, así como también de los causantes. Reportó para Noticel, Antonio Nery.